Oración a la Virgen del Pilar para pedir un milagro. Hola a todos. Hoy vamos a compartir una oración especial a la Virgen del Pilar, para aquellos momentos en los que necesitamos un milagro. Iniciamos con el signo de la cruz, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos nuestra oración con fe y devoción, recordando las palabras del Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Amada Madre del Pilar, tú que eres refugio de los pecadores, socorro de los afligidos y consoladora de los desesperados, escucha nuestras súplicas. Señora del Pilar, intercede por nosotros ante tu amado Hijo. Tú que siempre estás dispuesta a ayudarnos, a escucharnos, a protegernos, te pedimos que intercedas por nosotros en estos momentos de necesidad. Madre del Pilar, a tus pies depositamos nuestras angustias, nuestras penas, nuestras ilusiones y esperanzas. Te pedimos que nos concedas el milagro que tanto necesitamos. Sabemos que todo lo que le pidas a tu Hijo Jesús en nuestro favor, Él lo concederá, ya que siempre se ha complacido en cumplir tus deseos. Te pedimos, Madre nuestra, que nos des la fuerza para seguir adelante, que nos ayudes a mantener la esperanza, que nos ilumines en medio de la oscuridad. Confiamos en tu bondad y en tu poder intercesor, sabemos que puedes hacer posible lo imposible. Por eso, Madre del Pilar, te suplicamos que nos concedas este milagro. Madre del Pilar, te pedimos que nos ayudes a mantener la fe, a no desesperar, a confiar siempre en la misericordia de Dios. Ayúdanos a vivir con esperanza, a pesar de las dificultades. Acabamos nuestra oración pidiendo que la Virgen del Pilar nos bendiga, nos proteja y nos guíe en nuestro camino. Que su amor y su protección nos acompañen siempre. Para terminar, hagamos juntos la señal de la cruz, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que la Virgen del Pilar siempre está dispuesta a escucharnos, a ayudarnos y a interceder por nosotros. No perdamos la fe, sigamos confiando y esperando en su poderosa intercesión. Gracias por acompañarnos en esta oración. Esperamos que la Virgen del Pilar interceda por ustedes y les conceda el milagro que necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!